Soy yo, te canto y te alabo porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies Con mi vida entregada para ser Ustedes solamente cantarán y dirán glorificar a Jehová Porque para siempre es su misericordia, es su misericordia En el nombre de Jesús recibe alabanza, reciba ante sus manos y dígale Yo quiero ser un servidor tuyo Señor y quiero hacerlo a tu manera Donde tú me necesites, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir Porque el mundo se nos muere, el mundo se nos muere Las almas están muriendo, sin Cristo, levántese como un servidor de Dios